gente hoy haremos una tier list de las armas de ohio como pueden ver acá está nada espectacular armas chidas no están tan mal no las uso mucho y que es esta atrocidad que obviamente aquí pondremos las peores así que empecemos empezaremos con las bal que seguro todos dirán que está en nada espectacular por la verdad es que está en armas chidas porque porque las bal vale 20 mil dólares aunque tiene un gran daño y las municiones es bastante cara pues no vale tanto la pena que estar 20 mil dólares porque en cualquier momento te pueden matar y pierdes de asfalte una vez luego vamos con la ha 47 que no está tan mal yo no lo pongo en armas chidas porque hay armas que valen lo mismo pero no son tan malas esta no es mala pero tampoco es bueno así que la pondremos en nuestra tan mal luego tenemos la auge que por supuesto lo podemos en espectacular porque tiene un precio parecido a la 47 pero tiene un daño espectacular luego vamos con la barreta que ésta nadie la usa no entiendo por qué me metieron esta arma en ohio lo peor es que vale casi lo mismo que una asbalt y o un scar luego tenemos la águila que yo lo pondría en la atrocidad porque no la uso nunca ni siquiera es que no la use tanto es que no ni siquiera es que no son muy buenas es que es horrible vale demasiado y no hace nada luego tenemos el doble barril que yo lo pondría en me porque la verdad es que hay escopetas mejores pero que son mucho más baratas y ésta es peor que todas las demás y vale más entonces es una pérdida de dinero gastar en ellas luego tenemos la dranco y como todas las snipers son horrorosas así que no lo vamos a meter en ninguna de éstas y obviamente atrocidad si el lanzallamas de la pondría como mech y no lo pongo en atrocidad porque en algún momento te puede ser útil que seguramente no lo usarás tanto en el día a día pero si te lo encuentras en algún lugar tirado o en un airdrop sí que te puede servir al día a día para no ser divertirte porque tan útil no es que sea luego tenemos la glock que yo la pondría en mech porque aunque sea un arma chiquita en algo puede servir más que todo para los principiantes la glock 18 vale bastante vale unos mil 600 dólares si no estoy mal y aunque te da una buena cantidad de balas al comprarla no es que sirva mucho ya que por ese precio te puedes encontrar armas mejores o te puedes comprar alguna arma mejor así que lo pondremos en mech porque tampoco es que esté tan mal como éstas luego tenemos la m1 911 que yo la dejaré aquí porque es el casi mismo precio de la glock pero es horrible no hace nada de daño y la glock tiene algo más de daño y vale casi lo mismo así que la m1 911 la dejamos acá luego tenemos la m249 que yo lo dejaría en armas chidas porque puede ayudar bastante en guerras pero tiene un precio algo alto pero para lo que es yo diría que es algo barato más bien justo luego tenemos la poderosísima m4 que vale lo mismo que una k47 y su daño es hermoso por un precio bastante bajo puedes conseguir un daño parecido incluso a la de la m249 y ahora vamos con la mp7 que yo lo dejaría en armas chidas ya que yo la uso bastante y el precio es bastante bajo para lo que es así que me gusta bastante esta arma y la dejo en armas chidas luego tenemos la python que no sé si dejarlo en mech o no está tan mal porque la python tiene un precio más o menos pero hace un daño bastante bueno pero su cadencia no es buena y el precio aumentó hace unos meses así que lo dejaremos en mech la rpg yo diría que no está tan mal porque porque te puede ayudar en guerras pero su precio es bastante caro y en vez de eso podrías usar por ejemplo en c4 pero si ayuda algo en alguna guerra o si estás trayendo así que yo lo pondré no está tan mal luego tenemos la rpk que yo lo dejaría en armas chidas porque me gusta bastante esta arma se parece la k47 pero tiene un precio algo elevado pero igual está bastante bien y me gusta mucho su forma luego tenemos los aiga 12 que obviamente todos sabemos que es una atrocidad ya que nadie en su sano juicio se compraría unos aiga 12 por 4500 dólares dios mío con eso te compras una m4 y te sobran 1000 dólares luego tenemos la scar que lo dejaremos en la espectacular ya que vale unos 3000 dólares menos que la asbal y es mucho mejor en todo incluso su munición vale menos tal vez para el desarrollador la asbal es la mejor pero para mí es la scar y para la mayoría de los que saben de estas armas ya que las caras y un daño increíble y no vale tanto como la asbal sí que vale bastante pero no se le va tanto como la asbal y es mucho mejor la escar la cerrado yo lo dejaría como armas chidas ya que por su precio abajo es una escopeta que hace bastante daño y el avión aunque no la parezca yo lo pondré en espectacular porque vale 800 dólares y tú y das entonces es lo mismo que da cerrado y si es lo mismo en daño y en todo pero lo que cambia es que te puedes comprar más munición por el mismo precio ya que la cerrado vale 800 dólares y su munición por cuatro balas gastas 50 dólares y por el avión por ocho balas gastas 50 dólares así que ganas el doble de balas por el mismo precio así que con esto ganas y no pierdes nada y cola cerrado no ganas básicamente nada esta información vale millones con eso mejor te compras la viol con lo que puedes ganar muchas más balas por el mismo precio ahora vamos con el tom y que es el arma por feria de la mayoría de los años y yo soy premium así que confirmo ya que te puede ayudar bastante en una situación cualquiera mientras juegas ohio lo que lo hace ser una arma chida lo malo es que si no tienes premio yo no te recomendaría comprarlo porque con esto te puedes comprar una m4 pero cuando tienes premio si te puede servir algo en un día a día ahora vamos con la usp que obviamente está en atrocidad porque es básicamente lo mismo que la glock obviamente tiene algo más de daño pero vale más que la glock unos 250 dólares más y nadie va a pagar unos 250 dólares más con lo que te puedes comprar más munición para esa glock y te compras una usp esa usp no te va a servir para nada no vale la pena gastar 600 dólares en una arma chiquita así que escucha mi consejo y no te compres en una sp la usi es una armada que no está mal que aunque tiene un daño considerable su precio está rondando los 900 dólares y con 100 dólares menos te puedes comprar una escopeta la raigún está siendo bastante utilizada en esta época de halloween ya que con este nuevo evento que trajo hayo de recorretar dulces lo están usando bastante para farnear estos dulces yo he visto que muchos han recorretado bastantes dulces con esta raigún ya que tiene municiones infinitas pero luego cuando se acabe el evento de halloween esto se va a ir para siempre hasta atrocidad incluso más abajo se va a ir a fuera de la pantalla pero por ahora yo diría que esta no está tan mal está en medio ya que se está utilizando mucho para farmear y la r15 yo diría que es un mech ya que no es tan tan atrocidad pero no te puede ayudar mucho en el día a día y nadie en su sano juicio se lo compraría así que mejor ahorrate ese dinero bueno gente esta ha sido mi tier list basada en mi propia opinión ustedes pueden hacer su propia tier list con esta plantilla que yo mismo cree y les dejaré en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo para que ustedes hagan sus propios vídeos de tier list o simplemente para divertirse y ya sin nada más que decir me despido chao chao